Simulando un pequeño choque laminero, es como ahora los motorratones aprovechan la confusión de los conductores para robarles sus pertenencias. Gracias a un video compartido en redes que tiene la finalidad de informar, se puede conocer esta nueva forma de asalto de los llamados motorratones y así evitar caer en ella. En el clip se observa como un motociclista hace como que choca con un auto que estaba estacionado y en el que se encontraba la conductora esperando. Al sentir el golpe, la mujer opta por bajar de su camioneta para verificar si su vehículo tiene algún daño. Es este el momento que aprovecha el cómplice para subir al auto y robar las pertenencias de la dueña. Cuando esta se da cuenta de la trampa es muy tarde, pues el cómplice ya corre para alejarse con las cosas robadas y el motorratón acelera para también escapar de la escena. Esta nueva forma de operar se une a las ya varias en las que los conductores pueden caer a la hora de trasladarse en sus vehículos. Una que se ha hecho muy común es la de los montachoques, aunque también está la de estrellar un huevo en el parabrisas, ponchar alguna llanta, entre otras.